Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Hacébate este cordero, arrastrándole a la tierra que le está acá, y acógele a este paraíso y en tu cielo imaginando. ¡No! 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 September 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se retiró gracias a las biófas creadas por Umbrella. De alguna manera, lo conseguí. Pero demasiados otros no fueron tan suficientes. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento, las misiónes, casi me mataron. Pero al menos me dejé la mente de todo. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. 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 H зачechar alguien. La una es 프로a es tan importante que sea. El pfileza que recibió la suficiente. ¡ including el realmente. He dijo queisation. Estoy seguro que los chicos no llegan a todo el camino para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido extraño, ¿verdad? Voy a dejarlo en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente han quedado en este lugar. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en el oficino, ¿verdad? Hmm, I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time. ¿Has entrado? Tal vez que vas a ir y mirar. Cuidado el auto. No quieres comprar un ticket de parque. Muchas gracias por ayudarme. Cuidado el auto. ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? No, no. Sorry to barge in like this. ¿Vino aquí? ¡Suscríbete! 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 ¡I need you! I'm only here! You are in the sky! What's your situation? Look at it! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? No de verdad. ¿Qué pasa? Bruce. This is Gondor One. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Oh God. All the challenges. I hope they've learned a little already. Call me... ¡Suscríbete! 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 Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso Roostocondor 1, I've identified a brute to the lake Look for a large windmill There's a path on the far side of it Windmill Copy that And be careful Roost out There it is No 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Gracias! ¡Vعد! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins... Now. Oh, what the fuck. Hey! Stop it. Hey, Yankee. Got a name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. I guess you, me... picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see your thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. Let's see. Her chatter about moving, señorita. Moving her? Where? Who knows. But... Later... Saw some men dragging someone... To the old church. Ah, hanging with you. Not helping, didn't. Oh! Who knows... Who knows? Yeah. You're feeling what you have, A Node. Oh, man. UI. ¡Hey, no estamos aquí! ¡Adiós, amigo! ¡Bien! ¡Están tomando mi guía! ¡Bunder Wonder Roost! ¡Locada Baby Eagle! Bueno, parece que ella se mantiene en una iglesia. Bien, eso es una buena noticia. He oído de este hombre que conocí. Dijo que su nombre es Luis Serra. Hay algo que se vea con él. Necesito que haga un examen. Vamos, Condor 1. Voy a ver qué puedo encontrar. En el momento, haz tu camino a esa iglesia. De acuerdo. Yo probablemente estoy en la confesión de todo el mundo. Condor 1, salió. ¡Pero no puedes esconder! ¡Un forastero! ¡Pero no puedes esconder! ¡Ha! ¿Dónde estás? ¡No puedes esconder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rusakondor1! ¡I've got that intel you requested on Luis Sera! It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella?! Debería dejarlo en esa bolsa para morir. He, estoy enviando a ti los detalles. Si, pero el Baby Eagle es tu prioridad. Copy eso. Estoy haciendo mi camino a la iglesia. Condor 1, salió. También, ¿eh? Cuidado de ti, hermano. Cuidado de ti. Cuidado de ti en contra. Cuidi vida. La República de México. A la la toma de mares de arguec****** screaming hacia aquí? ¡Gracias! 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 ¡A la iglesia! ¡Gracias! ¡A la iglesia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale a mi hole, eh? ¡Gracias! 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 Sacrificial lamb You will receive our most sacred body Begins now When day breaks You too will join our covenant To share In my holy blessing Forever Sigh Sigh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Condor 1 to roost. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. ¡Suscríbete! 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 Ashley Graham I'm here to help I'm here to help I'm here I'm here to help Ashley You in there? Ashley Ashley Graham Are you in here? Just let me go Listen Easy with that My name's Leon I'm here in the president's quarters That one will Hey, it's dangerous outside You need to listen to me What is that? Over there? Pursue them The lost lambs are a skin Perseguirles 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 Deliver unto them Salvation Perseguirles Perseguirles What do we do? What do we do? Stay safe Okay Okay, Leon All right Let's get the hell out of here Let's get the hell out of here Me? 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 Okay What do we do? There's no way out No way It's okay I've got you Hey Trust me Thanks Bruce I've secured Baby Eagle Copy that Is she okay? Affirmative Well done, Condor One I'll dispatch a chopper ASAP I'm sending you the coordinates for the extraction point Make your way there And don't let anything happen to Baby Eagle Copy that Hurry The weather is getting worse We're used out Come in, get behind me Oh God What is wrong with these people? Hey They keep coming You hurt? I'm good Thanks ¡Suscríbete! Iben, sí Однако I have some new goods that might- Hey, can we take a break? Sorry. We need to keep moving. I got it. Oh, ooh, right about the weather. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y tú realmente deberías decirme lo que un buen trabajo que hice. Busté mi arco y logré dejarlo ahí justo antes de que me quedé cut. Que es por qué estoy aún vivo. El problema fue que nos traremos de aquí cuando te entregamos el amber. No amber, no protección, Luis. Es un tipo de escena para los detalles. Ok, entonces. Voy a ir a comprarlo ahora, ¿qué tal? Y tengo algo más que necesito también. Esto es Roost. Tengo algunas cosas malas, Condor 1. Pero el ámbito así, el chopper no puede hacer su acción. ¿Puedes estar por aquí hasta que se acercie? Negativo, demasiado peligroso. Vamos a salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Me desculpe, me gustaría hacer más para ayudarte. No te preocupes. Nosotros vamos a ir a casa si nos hayan. Condor 1, fuera. Vamos. ¿Qué... ¿Qué va a pasar a mí? Ahora. Vamos a enfocarnos en salir de aquí. Sí. Yo tengo algunas nuevas cosas que podrían... Bienvenido. Tengo algunas cosas raras en la próxima vez, ¿no? Bienvenido. Simplemente trabajo. Buena de vuelta. Bienvenido, cualquier vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gah! ¡Gracias! Sorry, no me di cuenta que era tuyo. ¡Me estoy lleno! ¿Qué tipo de una mujer? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! bien el sol requiere de la limpieza ¡Vamos, niño! ¡Ashley, sal! ¡No! ¡Hurro! ¡No se hagan! ¡Ay, sire! ¡Ay, sire! ¡Ay, sire! ¡Ay, sire! ¡Ay, sire! ¡Leon! ¡No te preocupes de ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 Le díaz mi fuerza para destruir los enemigos. ¡Sobre de puta! ¡Ashley! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Acelo de nuevo! Dios mío, te agradezco por tu donación. ¿Quieres que se sienta mal? ¡Acelo! ¡Vamos a ir! ¡Acelo! ¡Acelo de nuevo! ¡Acelo de nuevo! ¡Estamos delirados! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido. Gracias. Este fuego se va a encontrar a su atención. Vamos a seguir. Leon, no voy a ser uno de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que eso suceda. Lo prometo. No voy a dejar. No voy a dejar. No hay que preocuparte de ser seguido. Vamos. No voy a dejar. 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 I guess this is their idea of a warm welcome Next Go right I'm fine Firing again Are you okay? Yeah Shit Ashley Thanks Anytime All right That went well I'll have a warning next time Look at this place I mean it's old but A most warm welcome To my castle Such a pleasure to finally make your acquaintance Mr. Kennedy Who the hell are you? Me? Oh please, call me Ramon And allow me to get straight to the point I would like you to hand the girl there Over to me Now Yeah, fat chance, Ramon The girl's just fine With me Mr. Kennedy Mr. Kennedy How noble Nonetheless, you see The girl must be ours But that girl As the very source Your United States And then the entire world Shall overflow with his grace For that is the iron will of my master The most holy Lord Sadler So then you will comply Yes? Never You heard the lady How unfortunate Do make sure our guest feels at home Now that he has chosen death Jan Leon Just stay close ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡It's you! What happened down there? Nothing. You were right about the animals, though. You okay? I'm fine... ...for now. ¡Suscríbete! 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 ¡C'mon! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon, watch out! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 There you go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Sorry, I've had my filly you guys. Ashley, where are you? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you Charming, pal. Come on. I'm in the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? Come in. You left them out! Easier this way. Ah! 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 Hey, look, the flag's been lowered. Ashley. Okay. Be careful. Leon, they're here! Ashley, run! Get away! Ahora podemos finalmente salir de esta caja. El balrón debe estar de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hja! hey leon there's some armor use it like a bulletproof vest little old-fashioned from my taste too bad i think you'd look pretty dashing leon the armor come on you can't be serious you 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 are you okay yeah nighty night nights get that lever hang on you you don't think they're gonna move do you 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 huh dining hall heat here no thanks leon looks like we figured it out you 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 i have something i think you like welcome good luck good luck to you stranger hi pleasant trap you 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡The stairs! ¡Suscríbete! ¡Muerte! ¡Suscríbete! ¡Nos! ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a correr! ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes! ¿Es que un horario? ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Estoy terminada con armadura. ¿No me dijo que estaba terminada? ¡Esto suena! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No开an! ¡Suscríbete! Ok, buenas noches y restos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ashley! 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 Who the most cares? Alex? Iscra! Who's been this kid? Didn't listen to her? Lovely teeth. ¡Suscríbete al canal! 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 No. Talk about sticking the landing. Ugh. The hell? We're going to crash. Now let's go. Let's go again. Let's go. We're going to crash. Let's go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu movimiento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves? Esto es donde descubrieron Las Plagas. Reservieron los emberos de dentro de los depósitos antiguos. Claro que lo hicieron. ¿No te sugieres que me rodean esto? ¿Ves ver otra manera? ¡Vamos un empate, Sancho! ¿Qué te llamas Sancho? Ahí, está moviendo. Esto debería de hacer un poco. No puedo creer que estoy haciendo esto. Hey, estamos en un rato, ¿verdad? Oh, por lo tanto... ¿Qué ahora? Sería como thrill rides. Going off the rails. Lean. ¡Mierda! Do something about those parts. Oye, sweet stars. Si no, vamos a ir. Hey, el cartón está estripeando. No, no, no. No, no, no. Stop looking so good. Hope the cartón es joven. Left turn. Curving to the right! To be continued... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve, rookie. Major Crouser? ¿Qué diablos? ¿Por qué? Recoberando los productos extranjeros. Y matando unos ratos en el camino. Fue fácil. Ashley. Es fue tú. ¡Quick! ¿No te enseñaste? Las escuelas son más rápido. Las escuelas son más rápido. ¡No te enseñaste! 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 ¡No hay que haber sido! ¡Now, fútbol y muestecas! ¡Ey killed a Zorba! ¡No hay que haber mercy! ¡Súper un poder devastador! ¡Hazla! 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 ¡No me dejaste con mucho! ¡Enough chit chat! ¡Enough play, Rookie! ¡No cambiaste a ver! ¡Qué desigualdad! ¡Hazla! 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 No, 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 no. No, 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 no. Would you be thankful? Yeah, you should. There's the clock tower. Hang in there, Ashley. There's the clock tower. 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 You are nothing. Si no, unyelding, Mr. Kennedy. Sin embargo, estoy seguro que se termine aquí. ¡Expel este intruder! ¡S***! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Got some rare! Becud is new... Give that the care it deserves, mate! I'll buy almost anything. A deal well struck. I knew you'd choose that one. he 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 came into want to take care of any leftover air going this way be ashamed and so I have delivered the girl to you as promised do tell our lord to not forget the loyalty of his servant Ramon Ashley such a fool Mr. Kennedy to have been bestowed with lords you talk too much you failed you vulgar utterly uncivilized more cruel allow me to show you the power I've been granted by my master the power of God stage is set for the final act you are nothing and I am if you want please help me please help me you TOMLAR no 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 I'm not here I'm not going to say no 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 I'm not here ¡Suscríbete! 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 Así que aquí es mi pregunta, ¿Has cambiado, Neda? ¿O o estás tratando de usarme de nuevo? ¿Qué piensas? Estamos aquí. No piensas demasiado, ¿Hansom? Nos vemos luego. La historia de mi vida. La historia de mi vida. La historia de mi vida. ¡Damit! ¡Twisty sub-tube! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ashley! ¡Ashley! ¡C'mon Ashley, wake up! ¡Shit! ¡Hang in there! ¡Suscríbete al canal! ¡Hang in there! ¡Hang in there! ¡Hang in there! ¡Twistly son of a bitch! ¡Gracias! ¡Gracias! Got some new ways. Welcome. Got some rare things on sale. Thank you. Will that come back anytime. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡No problem! ¡Ashley! ¡Lave me alone! ¡Hey! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Eres seriosas! ¡Eres seriosas! ¿Estás bien? Sí, antes de esto me ha matado. Bien, vamos al mismo tiempo. Sí, bien. ¡Sí! ¡Hide! ¡Tenélo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dive, you stubborn son of a bitch! ¡Back up! ¡Stick close! ¡Tenélo! ¡Jesús! ¡Eres seriosas! ¡Ashley! ¡Hang on! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Hadme esto por mí! Leave it to me, I'm actualmente muy bien at this stuff. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. No, no, no. Well, either way. First, we have to make it out of here. You're no fun. 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 This is our holy party. Our divine providence ensued. Such a profound blessing for all. Welcome, my children. I am Osman Sattler, the speaker for our lord. Tell someone who gives a shit. Foolish lambs. Why do you deny grief. Now, abandon your body. Obey, 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 obey the voice of our lord. No, 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 no. Sweet child, do not resist. Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Now, no, 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 no. Submit your body and release yourself from fear. ¡No! ¡No! ¡Saddler! ¡You bastard! ¡Give me a break already! ¡No! 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 ¡Detén hazlo! ¡No! Got some new wares, stranger. You're in for a treat. Welcome. Give the comeback any time. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. If you think I'm going to let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her, you can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Most Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! Better run, rookie! Leave! Not like I have a choice. You better hustle! Who knows what's become of the girl? You remember the fight in the jungle? We barely made it out alive. Go with your gut, don't think. That was the first thing you taught me. That was the first thing you taught me. Sloppy! I need to die, rookie. I need to die, rookie. I'm no stranger to covert tactics, remember? How can I forget? Shit. I love a good honor! Still alive, huh? You got lucky! I admit, you've done well to stay alive this long! I'd be dead if I kept listening to people like you! The Reaper comes for cowards and the careless alike! Which are you? I don't know. Guess I'll ask when I see them. Well, you've really gone all out for me! You shouldn't have! Anything to make the pretty boy feel... That's why you've been killing me! What a sword is moving like that! I've got a sword coming like that! Hell! Two of us... A sword coming... ...and the pedal does not... ¡Suscríbete al canal! 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 i'm not surprised you made it this far not bad i didn't expect anything less after all i want your protection better than anyone it's a damn shame can't see the truth yes this is the moment i've been waiting you what you have to do that's right i can do well leon that you did major that you did so 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 i have some new goods that welcome easy come back anytime what was that give me a break already sorry bad traffic one combat job for compliments to hunt again call me back and i'll show these assholes what we got hunt again i owe you one oh yeah more customers oh yeah more customers i'll give them what they came for they make a break damn it they keep coming ¡Suscríbete! 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 ¡Helos bien! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Sihm 돼! Not that at all. Not that at all. Better give him what he wants. Give me a break already. Gaito, go get round! There you go. Bad news, I'm out of ammo. Y'all battle this one on your own. Don't worry, you got this. Bitch won't even break sweat. You're serious. Come on. You're terrible. Don't worry, you're done. I'm out of ammo. I have to get my enemies. You got your enemies and they're everywhere. You got my enemies. What do you mean? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a asegurarme de que eres el próximo a ir, Saddler. ¿Qué? 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 I... I... Have something I... Welcome. Give that comeback any time. ¡Aquí está ahí! ¡Ashley, estoy llegando! ¡Aquí está ahí! 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 ¡One down! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ashley! ¡Nos han venido, mi amado! ¿Qué quieres? ¡Hab transcribho con mucho más que puedas! Es un deseo, ¿verdad? Viste, todos nos conectamos a través del Espíritu Santo. Y ahora, tu cuerpo y tu cerebro, tus pensamientos, ya están con nosotros. ¡Bullshit! ¿Por qué te rejecuta la serenidad, cuando solo necesitas aceptar la hermosa hermosa hermosa, como... ella lo hizo. ¡Suggler! Ah, sí, el momento ha llegado. Quo beslamme para unirse a nuestro covenante. ¡Oh, bendiciones a él y la hermosa 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 hermosa! ¡Exalt, Gaul! ¡And déjadlo! ¡Leon! ¡Leon! ¡Go! ¡Yo! Acheca! ¡Sí, que existe, ¡Ashley! 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 ¡Dammit! Laboratorio B. Parece que es este camino. ¿Qué diablos? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Pero aún no te resistes, hijo. ¡Suscríbete! 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 ¿Has hecho esto? Sí. Sí, hice esto. ¿Puedes estar? ¿Es una map? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos salir si vamos este camino. Sí, somos un equipo, ¿verdad? Cuidado esto. Voy a salir de trabajo. Así que todo esto, eliminando los parásitos, esta fue la semana. Sí, estamos vivos. Gracias a él. Lo siento. Como dije, somos un equipo. Estás bien en eso. ¿Cierto? ¿Estás seguro que estás bien? Nunca ha sido mejor. Bien. Estás seguro que está en la calle. Se miran en este lugar. Es esa mujer que nos ayudó. ¿Crees que está bien? Dado por supuesto que está bien. No es así. No es el tipo de rolover tan fácil. Parece que conoces a ella bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sadler! ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto es donde nos vamos a ir a un camino. Entiendo. Mejor ir a seguir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puede que podemos ir de casa? No nos vamos de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.